Osana Nosotras de la sombra Cura niña de tus ojos Guárdame Mi vida no está Mi alma en ti adora Jesús Madre Yo no puedo vivir sin ti Nuestro corazón es alegría Amado Jesús Mírala Abraza a mi Osana, osana, osana 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 Osana, osana Osana, osana, osana Osana, 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 osana Osana, osana, osana Osana, osana Osana, osana Yo no me rendiré Yo no me rendiré Yo no me rendiré No me rendiré No puedo, no puedo Vivir sin ti Yo no me rendiré 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 No me rendiré